Ahora compré un nuevo sign del Chevy Cobra de 66, lo compré el viernes pasado, esto es para cambiar el background de cuando hago películas aquí, porque ya hay que cambiar de background. ¿Qué ustedes creen de este? El Chevy Cobra, tremendo carro. Tremendo carro. Esto es hecho por la Old Time Science, hecho en Delaware, menos mal que no está hecho en la China, porque esto está hecho en la China. No sé en qué año hicieron esto, hay una firma ahí abajo del año 98, no sé si ahora ha sido el que hizo el sign este, que lo firmó ahí o qué. Pero este va a ser el próximo sign que ustedes van a ver aquí. Tengo este que está aquí abajo, pero este voy a tenerlo que cambiar y poner el otro. Y cambiarle este para otro lado. Veremos qué hago. Bueno, ahí lo tienen, el nuevo sign. 66 Chevy Cobra.